¿Qué tal amigos de Controversia? ¿Cómo están? Vamos a emitir nuestro comentario para el día de hoy, martes 12 de enero del año 2021. Nos acercamos a cumplir la primera quincena de este nuevo año. Ya estamos 12 rápidamente y transcurren los días. Se pasó Navidad, se pasó Año Nuevo, vino bajada de Reyes, la gente quiso bajar las playas. No va a ser posible. Esto se ha ampliado hasta el próximo 17 de enero y tal como están las cosas, es muy probable que lo extiendan hasta fin de mes o hasta incluso hasta culminar el mes de febrero. La razón es simple, las vacunas no van a llegar. Solamente un millón se sabe a fin de mes. Empezarán a vacunar recién a mitad de febrero y solamente van a vacunar a médicos, a policías y a integrantes de las Fuerzas Armadas. Solamente los policías en el país son 150 mil y del millón de dosis se tiene que dividir en dos, 450 mil aproximadamente personas porque se les tiene que aplicar doble dosis en menos de tres semanas o en un mes prácticamente. Así que los demás, el resto de la población, ya saben, Dios los coja confesados. Y por esa razón es que el gobierno ha permitido que ahora, mediante una norma, puedan las empresas importar medicinas, hacer acuerdos entre grandes laboratorios del país porque se ha demostrado una vez más que la incapacidad que hay en el Estado para manejar este tipo de cosas, ¿no? Ahí está. Y cuando hablamos de incapacidad del Estado nos referimos básicamente a quienes tienen la decisión de tomar este tipo de aguadquirir este tipo de cosas, ¿no? Está demostrado, ¿no? Vizcarra que dice que tanto se preocupaba por el país, que luchaba y que no sé qué y que los malditos desgraciados del Congreso de la República ya ha quedado demostrado en un video que él más confiaba en la ivermectina que en la propia vacuna. Y por eso es que hasta ahora está sugiriendo que consuman ivermectina. Probablemente haga efecto. Pero un gobernante también tiene que pensar que no podemos ir al sacrificio con la inmunidad del rebaño a tener 800.000 muertos en el país para que todos nos contagiemos y nadie se muera. Y producto de la ivermectina demos ahí una especie de tapón, pero que no es la solución. Los países más desarrollados del mundo están comprando vacunas. Japón, Alemania, España, Estados Unidos, la China, muy cerca acá, Chile ya, que acaba de cerrar 25 comunas, es decir, 25 distritos, y su presidente y su primera dama van a pasar una cuarentena, dicen, voluntaria, el señor Piñera, en Ecuador y en Colombia y en Brasil y en todo el mundo. Sé que la afirmación del señor Vizcarra pues no es tan contundente. Ya por eso es que nos hemos demorado pues seis meses en adquirir la vacuna, ¿no? Sagasti en un mes ya ha llegado a un acuerdo. Algo será, algo, 450.000 firmas, perdón, vacunas, dosis. ¿Cuántos somos en el país? 33 millones. El resto llegará, no sé, sabrá Dios, en el tercer trimestre, a mitad de año. Así están las cosas. Se han manejado de manera irresponsable. Por eso decía que esta decisión que ha tomado el gobierno al menos va a permitir que, por ejemplo, las empresas puedan adquirir vacunas con consorcios de manera directa para vacunar, no sé, habría que regular más bien eso, ¿no? Está bien permitir que otras empresas privadas puedan adquirir vacunas ya sea para sus trabajadores o para venderlas, pero ahí hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado con este tema. ¿Por qué? Porque alguien puede adquirir, no sé, una cantidad importante de vacunas y venderlas a sobreprecio. Y claro, y como uno está necesitado de vacunarse porque tiene que trabajar, tiene que hacer su vida normal, la vacuna que probablemente esté en 50 dólares o 70, porque tampoco la ministra quiere dar datos sobre el tema, te la pueden vender a 100 dólares. Y claro, una empresa X que necesita que sus trabajadores están vacunados, les van a descontar quizás de su planilla, ¿no? Ya no 70 ni 50 dólares, 100 dólares. Y se va a prestar eso a la especulación. Por eso hay que tener mucho cuidado. La iniciativa está bien, que pueda permitirse guardando todos los protocolos del caso, haciendo todos los trámites del caso para la importación de la vacuna, de otras partes del mundo lo hagan. Porque ha quedado demostrado que el Estado es incapaz, ¿no? Así como ha sido incapaz de al menos implementar unas 20 plantas de oxígeno en el país y que ha tenido que ser la empresa privada quien ha donado, en Arequipa han donado 12 empresas, plantas de oxígeno, igual han sido en otras partes del país, ¿no? En Quillabamba han tenido que hacer una rifa, una pollada, igual en otras partes del país. Porque el Estado pues se demora demasiado, ¿no? Para comprar una planta o unas cuantas decenas de plantas de oxígeno que era lo vital que necesitamos los peruanos en medio de esta pandemia. Claro, y claro, como todos ahora estamos preocupados en el tipo de vacuna y cuando nos van a vacunar y estamos pensando en que tenemos que vacunarnos primero, para ir a la playa, hay algunos vivos que están jugando a ciertos intereses, ¿no? A ciertos discursos callejeros. Un congresista diciendo que fumaba marihuana, otro candidato presidencial como Julio Guzmán haciendo este training en un barrio de Alcurnia, cuando se supone que él quiere vender la imagen pues del constructor, del chofer de carretero, del chofer de combi, ¿no? Bueno, y una serie de cosas como esas. Y en medio de todo eso se están empezando a tirar abajo varias candidaturas, ¿no? Y hay varios tachados. No sé quién está promoviendo ese tipo de cosas, pero ya ven, en medio de esta convulsión, hay gente que se dedica hasta echar candidatos, a bajarse candidaturas y también de algunos parlamentarios. Ciertamente, muchos de ellos, cerca de 80, tienen juicios, denuncias, todo un escándalo como siempre ocurría. Muy bien, entonces me parece que había que regular esta adquisición que puedan hacer privados o terceros para la vacuna, pero hay que tener una regulación muy clara, ¿no? Sería bueno que todo este paquete de vacunas que pueden hacer la adquisición los privados puedan canalizarlas a través de una empresa. No sé si de Confieb, de la Sociedad Nacional de Industrias o de repente a través de determinados organismos para que no se preste a una baja especulación y a venderte la vacuna por debajo, ¿no? Para decirte, sí, ya tú puedes ir a trabajar, te vendo la vacuna, pero no te va a costar 50 dólares, te va a costar 100 o 150. En fin, así están las cosas porque sabemos muy bien cómo somos en el país, ¿no? En medio del caos hay mucha gente que se aprovecha del tema. Así se aprovecharon de las pruebas del COVID, ¿no? De las pruebas moleculares que costaban 5 soles, 10 soles y luego las vendían a 100, 200 soles. Así también ha pasado con las mascarillas. Una mascarilla que costaba un sol, dos soles, se la han vendido al Estado en 20 soles. Una vergüenza. Hay siempre alivatos y esto puede pasar con la vacuna. Por eso, la decisión que se ha tomado es buena, pero hay que regularla muy bien para evitar que ocurran casos como los que ha ocurrido con la mascarilla, con el tema de las pruebas moleculares y este tipo de cosas. Esas situaciones ya las sabemos. Sabemos cómo termina ese tipo de negociados. Eso es lo que queríamos comentar con ustedes, amigos. Vamos a ver qué es lo que pasa en los siguientes días. Y como se los reitero, pues, hay que recurrir al sector privado porque el estatal demuestra, pues, una vez más una incapacidad total para conseguir un lote de vacunas. Gracias. Retornamos mañana de 7 a 8, como siempre, con nuestro noticiero de Controversia TV. Hasta entonces, muy buenas.